El uso de internet y teléfonos móviles en el país ha incrementado en un 23 y 30% en los últimos 10 años. De acuerdo al cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda del Inegi, durante la última década los teléfonos celulares pasaron a ser uno de los objetos relacionados con las tecnologías de la información que más aumentaron en los hogares. Con respecto al equipamiento al interior de las viviendas, pensando en los bienes con los que se disponen en la vivienda y en las tecnologías de información y comunicación, lo que estamos observando es que sigue habiendo un incremento en las viviendas que disponen de refrigerador, de lavadora, de automóvil. Hay incrementos importantes en el porcentaje de viviendas que disponen de teléfono celular, que pasan del 65 al 88% de las viviendas. Algo similar ocurre con el internet, que pasan del 21% al 52%. Las tabletas y computadoras portátiles también tuvieron un incremento en comparación con la información de 2010. También tenemos un incremento importante, aunque en menor medida, de las que tienen computadora o tableta, que pasan del 29% al 38%. De acuerdo al Censo, los televisores continúan en la mayoría de las viviendas sin un cambio drástico en la preferencia de los mexicanos, en 2010 con un porcentaje de 92.6 y en 2020 con 91.1. Cintia Salazar, Noticias 28.